Algo que, si fuese solo un ejercicio académico, sería una cosa y, sin embargo, además de este ejercicio de compartición de argumentos jurídicos, realmente tiene una trascendencia humana muy grande porque afecta a personas, a familias, a patrimonios, a ciudadanía en general de un país como la República del Ecuador y afecta a un ámbito mucho mayor, a un ámbito internacional, porque, de alguna forma, todos y todas resultamos comprometidos, afectados, cuando las decisiones judiciales se convierten en decisiones arbitrarias. Todos, de alguna forma, resultamos directamente concernidos cuando el derecho se utiliza de una forma inadecuada, de una forma arbitraria. Es lo que, en los tiempos actuales, se denomina, con una acuñación más o menos afortunada, como LOFER, que se aplica o se pone en marcha desde el derecho, con la colaboración de la Administración de Justicia y sus instituciones, pero para perseguir y conseguir fines y objetivos políticos. Lo que significa el derecho, que es un instrumento de pacificación, de desarrollo social, de protección de derechos, se convierte, con su uso arbitrario, en un arma que, indebidamente utilizada, consigue todos los fines contrarios. Yo tuve el honor, junto con el doctor Carlos Poveda, abogado compatriota vuestro, con otros fiscales y jueces, de dirigir lo que fue una veiduría que, durante el año 2011-2012, nos recorrimos todo el país para ver el funcionamiento de los órganos judiciales y cómo implementar y exponer a la Asamblea Legislativa y al Poder Ejecutivo las deficiencias, las necesidades que habíamos detectado que eran necesarias. Recuerdo que fueron 100 recomendaciones y tengo que decir que el presidente de la época, Rafael Correa, jamás, jamás interfirió en nuestra labor. El acuerdo, cuando me propuso intervenir, fue, usted hace su trabajo y yo le dije, y usted hace el suyo. Pero no hay interferencias entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Y reconozco que así fue, absolutamente ninguna interferencia. La institucionalidad, que es lo esencial en una democracia. La institucionalidad, el fortalecimiento de las instituciones, ¿para qué? ¿Por qué? Con independencia de quién gobierne, de qué ideología sea, quien venga después en unas elecciones libres, el funcionamiento institucional esté consolidado y no se convierta en un ajuste de cuentas a la administración anterior y la siguiente a la posterior y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque si no se consigue este elemento fundamental de consolidación de las instituciones, siempre vamos a estar en una situación precaria y en manos de quienes detentan el poder. La única forma que los ciudadanos y las ciudadanas tenemos para defendernos, para que nuestros derechos sean lo primero y no lo último, es precisamente la institucionalidad. Y esa institucionalidad no solo viene desde el ámbito legislativo, desde el ámbito del poder legislativo, sino también del poder judicial. Es mentira, y se lo digo a mis colegas aquí y en cualquier parte del mundo, es mentira que no existan los mecanismos necesarios para que cualquier juez, jueza fiscal, o mujer u hombre, ejerza su labor con independencia e imparcialidad. Si no lo hacen es porque no quieren hacerlo. Y ese es el problema. El problema es que se prestan en determinados momentos a ofrecer, a veces sin que se les pida, la interpretación del derecho para consolidar determinadas posiciones políticas a la espera de qué me van a dar, qué beneficio voy a obtener, qué promoción voy a tener o qué buen comentario voy a recibir en los medios de comunicación oficiales o dominantes. Cuando yo tuve el honor de prestar un servicio a este país en el año 2011-2012, me proclamé partidario de la existencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero no puedo aceptar lo que ocurrió en 2018, donde se desnaturalizó lo que era ese organismo. Ese organismo esencial para todas y todos, porque era la forma de participación en la designación de cargos judiciales, que estaba perfectamente definido, no se puede atacar de la forma que se atacó para hacerlo absolutamente sumiso. Con un carácter y criterio de temporalidad y de transitoriedad que se utilizó precisamente para una serie de nombramientos arbitrarios que se convirtieron en designaciones temporales de jueces, con jueces, con una inflación de cambios, por tanto, no podemos quedarnos inermes frente a esto. Toda institución jurídica puede cambiarse, pero las actitudes es la ciudadanía, son los ciudadanos los que solo pueden conseguir que esto cambie. No es una responsabilidad de quienes están al frente de las instituciones, pero cuando no responden, la pregunta es qué hacemos nosotros para evitarlo. No es cuestión de que gobierne Rafael Correa o Lasso, quienes los ciudadanos decidan. Lo importante es la institucionalidad y no se puede corromper, eso sí que es grave, la institucionalidad de un país, porque instalamos ahora sí la corrupción en las propias instituciones, cuando son las que tendrían precisamente que combatirlas, y no lo hacen porque ya empiezan a formar parte de ellas. Y eso es lo que nosotros no podemos consentir. Gracias. Gracias.